1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 ¡Puerto Rico! Y me encuentro aquí con la chica de mi Puerto Rico, Team Skirt, mirá, mirá, mirá que lindas Señoras y señores, lo que Puerto Rico está esperando Lo próximo, por 5 mil dólares en efectivo ¡El grandote! Y viene un bombero, viene un bombero a retar a Finito Esto es, Puerto Rico gana lo próximo ¡El grandote!